Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los doce a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano. Métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Pueden sentarse. Celebramos hoy una fiesta en la que debemos identificarnos muchos de nosotros, nuestra incredulidad. Creemos mucho en los hombres, creemos mucho en nuestras propias fuerzas, y decimos que creemos en Dios, como Tomás. Andaba para arriba y para abajo, veía todo lo que veía, y ahora la gran meta del Cristo, del Cristo Mesías, que resucitara el duda, no cree. Vio cómo curaba a los enfermos, vio cómo multiplicaba la comida para aquellas multitudes. Y la meta del Señor, como muchos de nosotros. Nosotros creemos en el Jesús curandero. Nosotros creemos en el Jesús que nos protege. Nosotros creemos en el Jesús que nos habla bonito y nos consuela. Todo eso pertenece al Señor. Pero cuando vamos a comprender lo que es Jesús Mesías, Jesús Salvador, Jesús resucitado, como que eso no nos cabe en la mente. Como que es algo que va más allá. Y por eso es un misterio. Fíjense tan bonita la primera lectura de San Pablo a los Efesios. Ya somos la familia de Dios. Ya no somos unos advenedizos, unos extraños, unos extranjeros. No, somos ni siquiera ciudadanos de un mismo país. Somos la familia de Dios, lo dice claramente. Pertenecen a la familia de Dios. Son conciudadanos de los santos. Qué bello, hermanos, poder comprender esto en mi vida. Que yo soy familia de Dios. Que yo soy familia de los santos. Que yo soy familia tuya. Porque somos los hijos de Dios. Y todo esto nos lleva entonces a comprender la vida de un apóstol. La vida de un apóstol que no es otra, sino predicar el Evangelio por todas partes. Pero no como ahora lo hace mucha gente en otras religiones. Predicar no es proselitismo. Jesucristo en ningún momento hizo proselitismo. Él lo que hizo fue mostrar la verdad. Para atraer a los hombres a la verdad. Y por eso Santo Tomás es el protagonista de aquella respuesta que dio el Señor cuando dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso se lo dijo en una duda. La respuesta de Cristo ante una duda de Tomás en la última cena. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero hoy nosotros nos vamos por otros caminos materializados. Porque es más fácil creerle a un brujo que me lee las cartas, que me lee el tabaco, que me echa un poco de perfumes para un despojo, que me hace un poco de cosas raras con ramas. Eso como lo veo, pues como lo siento, como lo huelo, como me asfixia, pues me voy sugestionado a que me curó del cáncer. Y a lo mejor la mente hace que me calme el tumor. Pero el tumor sigue estando. El tumor sigue estando. Creemos también muy fácilmente, y ojalá tuviéramos una fe superior a esa. Cuando yo me monto en el avión de la fría Caracas, yo no pregunto, a ver muéstrame las notas del piloto, a ver si se graduó con buenas notas. Y no sea que ese señor vaya y se caiga el avión por culpa de él. Nadie hace eso. Ni le vemos la cara a veces al piloto. Lo nombra por allá el capitán, no sé qué tanto. Pues es un nombre que nunca he escuchado en mi vida. Pero uno se queda dormido porque nomás se monta el avión y empieza eso a volar. Ay, es un relax. Y usted cree en el piloto. Usted cree que va a llegar a Caracas. Tiene fe en el piloto. Y los que no van, ahora no podemos viajar mucho en avión los venezolanos. Eso se volvió algo para una cúpula. Pero también ir en bus ahora es difícil. Pero uno se monta en el terminal de San Cristóbal y se queda dormido ya por ahí en San Josecito. Ya va uno babiando. Y uno no preguntó quién es el chofer de ese autobús. Porque además son mal geniosos siempre. Desde que yo era niño, los choferes de los autobuses que van a Caracas o a Maracaibo siempre tienen un mal genio terrible. Ese es el cansancio del viaje. Pero uno no pregunta, a ver muéstrame si este hombre tiene buenas calificaciones, si es un hombre que no se va a estrellar. Uno cree en el chofer. Ustedes, los que les gusta estar metidos en un quirófano, usted no pregunta, a ver, tráigame las notas con las que se graduó el doctor. Y usted se mete al quirófano y pasa al quirófano sin saber si el doctor se graduó con 10, se graduó con 12, se graduó con 15, o si era suma cum laude. Y crees en el doctor. Bueno, si tuviéramos un poquito de esa fe que yo tengo con el piloto del avión, que yo tengo con el chofer del autobús que va a Caracas, con el médico que me ingresa al quirófano, si yo tuviera un poquito de esa fe con Dios, ¡ay! la vida mía sería diferente. La vida mía sería bella, hermosa, distinta. Por eso, esta fiesta de Santo Tomás nos lleva a analizar eso que dice Cristo. Dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Claro, creemos en el Cristo curandero, porque si yo voy a una misa de sanación, que es válida y hermosa, y salgo aliviado, pues ¡ay! sentí el alivio. Pero, en el Cristo resucitado. ¿Dónde está? A ver, muéstrenmelo. Para yo meter el dedo en las llagas y la mano en el costado. Ese fue Tomás. ¿No les creyó? ¿No les creyó? Pues tú y yo, todos los días le estamos metiendo el dedo en la llaga y la mano en el costado. ¿Cuándo le meto yo el dedo en la llaga al Señor? Cuando soy miserable, cuando soy egoísta, cuando soy chismoso, cuando calumnio a otros, cuando blasfemo. Porque, si yo tuviera fe, no juzgaría a mi hermano. Creería en el poder de Dios y en algo que se nos ha olvidado. Y a veces a nosotros, los que estamos más cercanos en la iglesia, se nos olvida algo importantísimo. No queremos creer en la conversión. No queremos creer en la conversión. Y el que busca conversión, la obtiene por la gracia de Dios. Entonces, somos como Tomás. Metemos la llaga, juzgamos al otro, criticamos al otro, le cortamos la cabeza al otro. Eso también es dudar. Si yo dudo de la conversión de los otros. Y luego, ¿cuándo le metemos la mano en el costado al Señor? Cuando no confiamos en su providencia. Cuando empezamos a quejarnos por todo. En esta situación que estamos viviendo los venezolanos, con quejarnos no ganamos nada. En cambio, la Biblia nos dice, ¿de qué se preocupan las aves que no cosechan y no les falta la comida? Las flores no hilan y tienen mejores trajes que el rey Salomón. La historia dice que el rey Salomón tuvo los mejores trajes que existieron. Y las flores se vistieron mejor que el rey Salomón. Y tú y yo, que somos imagen y semejanza del Señor, su criatura predilecta, ¿nos va a dejar sufrir si creemos en Él? No. El que se aleja de Dios es el que se aleja de la luz, de la fuente de la vida, de la fuente de la felicidad. Si yo me alejo de Dios, pues, ¿qué voy a encontrar? Oscuridad en mi vida. Cada vez que nos alejamos de un bombillo, pues, si yo vivo en un campo y me alejo de la luz, me puedo estrellar, me puede picar una culebra, morder una culebra, me puedo ir por un barranco. En cambio, si yo creo en Dios, tendré todo, tendré todo. Nada me faltará. Por eso, Santo Tomás hoy nos da ejemplo. Ahora, lo vio y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Cuándo fue la última vez tú que me estás viendo por internet, por YouTube y tú que me estás escuchando por la radio? ¿Cuándo fue la última vez que tú, varón, le dijiste al Señor, Señor mío y Dios mío? ¡Uh! Como los lobos. Tú, Señora, Madre de Familia. ¿Cuándo fue la última vez que salió de tus labios decirle a Jesucristo, Señor mío y Dios mío? Sí, pero no podemos ver un artista o estos días un futbolista porque se nos sale el corazón. Y lo que hemos visto últimamente en la historia de este país, Señor mío y Dios mío al que tiene el poder político. Ahí sí, caemos de rodillas sin caos. Pero al Señor de la gloria, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste Señor mío y Dios mío? ¿Cómo nos cuesta bajar la rodilla? A veces a uno como sacerdote le da tristeza a gente muy católica que ha hecho posgrados y estudios de Biblia y están en grupos de apostolado, que uno ve al Papa, que esa gente va allá y se encuentran con el Papa, pero no doblan la rodilla delante de Jesús. No doblan la rodilla delante de Jesús. Pero los deja la mujer y ahí sí doblan la rodilla. No me dejes. Los botan del trabajo. No me boten. Doblan la rodilla. Regalan casas y carros y se doblan las rodillas para que le den una casa y para que le den un carro. Pero para el Señor, ahí sí tengo dolor de rodillas, ahí sí sufro de hernias en la columna. Ustedes no se han fijado en las colas de la pensión. Para las colas de la pensión, ningún viejito sufre la columna, a ningún viejito le dan ganas de orinar, a ningún viejito le duele el juanete. Pero para ir a misa, ¡ay, mija, me duele hoy la columna! Pero díganle que le van a dar millón y medio en efectivo en la parroquia. Ahí no les duele nada a nadie. Ve, dichosos los que creen sin haber visto. Y lo que nos da el Señor es mucho más que lo que nos dan en cualquier regalía, en cualquier efectivo, en cualquier banco. Porque si el Señor nos da la paz, eso no tiene precio. ¿Cuánta gente tiene que comprar pastillas para dormir en paz? Si el Señor lo busco, no me va a faltar la salud. Hoy es un lujo enfermarse. Pues, dichosos los que creen sin haber visto. Esa es la gracia de Dios. Pidámosle, pues, al Señor que en San Cristóbal podamos reconocer la presencia de Jesús en nuestras vidas y ser capaces de tener una fe como la de María. María creyó sin tantas cosas. Hágase en mí según tu palabra.